Hostia, la espada, esta parte... Parte de una, chaval, mira, 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 a los dos ¡Rara! ¡A los dos de una! ¡Rara! ¡Hola, amigos! ¡Buenas a todos! ¡WaMorChain! Ya que estamos en otro vídeo del Paint the Town Raid En el que hace una semana hubo una actualización En la que metieron un montón de cosas de temática medieval Y de magos, caballeros De forma que en este vídeo vais a ver un par de mapas Uno que es medieval, que la verdad es que las armas nuevas están bastante guays Y luego uno del tren, que mola bastante Porque es un tren que se va moviendo, vas viendo como pasan Va pasando el paisaje Hay bastante gente, bastantes armas Bastante muerte, bastante destrucción Aquí la gente en directo, con todos vosotros, como siempre Una partida grabada, ya sabéis en qué paginita Morada sí que empieza por T y acaba por Witch Efectivamente, empezamos con el vídeo Así que, tiempos medievales Vamos a ver el mapita este, han metido, ya digo, en la nueva actualización Que fue hace una semana o así Han metido cosas como de medievales y de magos Y cosas de esas Ya no solo hechas por usuarios que pueden hacer texturas Y modelos y tal, sino que Ya más oficial, más mejor implementado Hostia, espadaca, chaval Espadator Mola, 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 mola Ahí está puerta donde me lleva el boss No, aquí se da la salida El ojo de Sauron Está cerrado Esto no se podrá ver más adelante Bueno, empezamos por aquí, vamos avanzando Empezamos por aquí, vamos avanzando Así que Ya está, partió en dos Aquí, vale, la gente ¿Eh? Se pegan entre ellos también Vale, perfecto No pasa nada Más fácil Hostia, la espada Esta parte Parte de una, chaval Mira, mira, mira A los dos A los dos de una Esta espada Eh, eh, eh Eh, mira, ha llevado una voz Mira, mira, a los tres No tiene tanto poder de atravesamiento Vale, ahí tengo otra espada Esta espada es la bomba Que me estás contando Si te suelo con esta espada Ya voy a poder acabar el mapa, ¿no? ¿O qué? Mira, se me rompió Pero es que además Hay espadas por todos lados Eh En tu casa Hay espadas por todos lados ¿Qué dices? Mira, a ver ¿Cómo se la... No me acuerdo cómo se la... Con la F se lanzaba Eh Están pegando Con la F se lanzaba No me acuerdo Y voy a decir ¿Cómo me ha pegado si no tiene brazos? Vale, tenía un brazo Espérate que hay súper poca... ¿Que me lo paso ya? Es súper cortito este Y además con el arma esta No te hace falta ni... Ni nada No te hace falta ni nada Bueno, la silla La silla El arma de... Eh Eh No le he tirado Esos de la armadura son... Hostia, mira si tienes botellas aquí, chaval La escoba medieval Oh, menos mal que no me ha dado Hostia Vale, a ese de la patada No lo tiro para atrás Ese ya está potente Uh, eso se aguanta mal Esos son como los guardas ahí... Forestales lo menos Solo quedan cuatro A ver Esos dos No hay rey ni nada He visto un tridente ahí Uh, buenísimo Pero bueno, vamos a ver Si acabamos con esto ya Raga Raga Solo quedan dos Y tengo el smite Pues venga Esto es... Muerto Y pichu muerto Hombre, el mapa está bien Pero fue bastante cortito Tendría que haber... Aparte de mucha más gente Tendría que haber una especie de rey Que sea ahí el titán Eh, acaba, acaba Ahora El titán Porque aquí la verdad es que Ha sido bastante, bastante fácil Bastante fácil Ya hemos matado a todos ya Y no hay ni siquiera ninguna... Mira, eso es Excalibur No hay ni una sala secreta ni nada Porque había una habitación por ahí atrás Aquí Esto se supone que es el mapa acabado La verdad es que lo he hecho bastante... Lo bastante pequeñito, eh Bueno, este se ha quedado cortito Pero bueno, estaba curioso Tenía potencial Si lo amplía y tal Pero bueno Como primer mapita No está mal Vamos a ver ahora El tren realista Esto ya no es medieval Aquí ya pasamos de la estética Y de la temática medieval Y pasamos a... Oh Por cierto, la película Ballet Train No la he visto Pero dice que está muy bien No viene al caso ¿Esto qué es? Esto es para abrir esto Y que se caiga Y poder tirar a la gente aquí abajo ¿Qué dices? Siempre hay cocina Siempre hay cocina Oh, y los pilotos Ah, y nos vamos moviendo Se ve todo muy silencioso ¿Es eléctrico? Mira, aquí ya tengo un cuchillo táctico de combate Que tienen los pilotos Se ve que ya piensan que algún pasajero Si algún pasajero lo pillan sin... Eh, eh Ah, estamos en un andén Ah, no El andén se mueve con... ¿Qué? ¿El andén se mueve con nosotros? ¿O es un tren con terraza? Señor, creo que las pesas no se levantan así Creo que lo están haciendo raro Creo que no Creo que no es así Hostia, tiene piso de arriba y todo ¿Lo ves? Este sí que está más currado Tiene más cosas Un arma que hace un armario de aquí en el tren Vale, luego hay piso de arriba Ah, vale Estos son los de mantenimiento Todavía no he activado nada, ¿no? Ah, mantenimiento Y... Hombre, la estructura del tren es un poco... Eh, ¿y aquí cuarto de baño? Los típicos malotes del cuarto de baño Estos son los repetidores del instituto Te ha repetido 20 años el instituto Es más mayor que el director del colegio La maza de pinchos Bueno... Una espadaca Nos quedamos con la maza de pinchos Que he estado ahí Yo quiero... Pero bueno Mira, vamos a empezar desde aquí arriba Y de aquí ya vamos Y luego quiero llegar hasta la terraza Ah, vale Vale Y este está vivo No te hagas el miento Parece lo de los pandilleros Por cierto No sé si habéis visto los vídeos De los pandilleros ahí en El Salvador Y lo que está haciendo el presidente Madre mía, qué locura Qué locura, chaval No voy a entrar en detalles Pero menuda locura Vale, ahora luego por ahí tengo Madre mía La palanca, chaval Palanca de cambios Toma Vale, estos no están muertos todavía Vale Mira, esto lo lanzo Mira ¡Ey, tu cara! ¡Hostia! Se han puesto... Ese era el popular de clase De repente todos se han puesto de su lado El popular de clase Bueno, el popular de clase Y luego la gente le pone a... A pegar a otros Me ha hecho un ataque en plancha No, algo muy raro me ha hecho Por casa Ah, medio Por casa Por casa Vale, no, no, no No me ha corrido el Naki No me ha corrido el Naki No me ha corrido el Naki No les he dicho que no me ha corrido el Naki Vale, ya estamos aquí A ver los de mantenimiento Ahí, ahí peligro ¡Hostia! Ah, los puedo tirar abajo ¡Abajo! Espérate que si los puedo tirar abajo Aquí de una patada los aniquilo Ah A tu casa A tu casa No hay... Y lo de la... El andén este de ahí La parte de ahí No sé qué ha pasado ahí El popular de clase Tenía 800 defendiendo El popular de clase Tenía mucha, mucha peña Vale Toma tu... No La cara Uff Ya espérate que estoy a punto de morir ¿Sabes? Aquí no tengo para curarme Aquí no tengo para curarme ¿De dónde vas? Algo aquí Y no le tiro al barranco Madre mía Si no quiere morirse Espera Igual está muerto Ya sabes Igual ya cayó Le tiro la silla a la espalda Y se queda igual Ah Espérate que viene peña Ah 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 No casa A la que menos mal Que tengo un montón de herramientas Ah Menos mal Por cierto Tengo Ven 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 Ascoltar cabezas Estoy a un golpe de morir Por cierto El popular Eh una hamburguesa Me ha entrado hambre Hostia Ese puñetazo se me ha dado casi No De hecho me ha dado Estoy a nada Estoy a nada de morir Estoy a nada de morir Esta no ha muerto O sea que es la tipa dura de clase Si, si que ha muerto Ah El pollo Mira La bandeja Se ha muerto Aquí tenemos un cuchillo ¿Dónde estaba el cuchillo? La hamburguesita Me la quiero Me la quiero guardar Y te peino Y te peino Muertísimo Chaval Vale Aquí están todos muertos ya Uf Madre mía Estoy a nada de vida Necesito recuperar un poquito de vida La hamburguesa no me la puedo comer El hamburguesa es de atrezo Vaya mierda de mapa La hamburguesa es de atrezo ¿Cómo hacen eso? Se ha salido un anuncio De una tarjeta gráfica Eso es una señal Uuuu La pistola esta Esto estaba brutalísimo Sobre todo para atacar a distancia Eh Vamos a acabar con estos de aquí Estos han muerto todos ya Mira estamos en una estación Ah ya no me Ah vale Esto no tiene tantos clavos Como en Había otro mapa Que tenía muchísimos más clavos Estos han muerto ya Uy señor muérase Señor Vale este ya ha muerto Jugamos con los del gimnasio Que susto Me ha pegado Me cago en la puta No lo he visto Vale este nos lo pasamos Hay que empezar por arriba Que no te den demasiadas hostias Porque arriba tenemos un montón de De Por aquí no Arriba tenemos un montón de armas Ahí con los de mantenimiento Que tienen ahí Martillos Palancas El boxeador ese seguro Que luego cuesta de matar Eh Ah aquí hay vida Vale Si me matan Justo ahí abajo Ya sé que tengo vida O sea si me matan Si me quitan mucha vida Sé que ahí abajo Tengo más vida Vale con estos de aquí Hay que tener cuidado Que se lía Se lía parda Y empezamos Con estos de aquí Con los tipos duros del bate A la distancia buena A distancia buena Estoy muy loco Espera 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 Eh El mazote El mazote En tu casa No sé si va a saltar Al suelo hombre Está muerto Señor Vale se ha quedado ahí Pero creo que está muerto Vale lo malo es que si empiezo con esto Se va a liar bardísima Ay 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 Se me acabaron A ver Vale Ahora sí A pillar arma Uh uh Vale esto de aquí Mira se han quedado ahí tranquilos entre ellos ¿No? Como que se levantan todos Pero luego ya se van quedando ahí Cada uno en su sitio Por favor no se alejen de sus asientos Que el tren está en marcha Por favor el tren está en marcha Vale ¿No hay más armas aquí? Eh Eh Uh Me malo Y este Mejor me voy Ya no Ya no Joder si gritas así chaval Si gritas así ya Si quieres Si eso paro Vale aquí tengo Vale el berserker aquí sí El berserker aquí sí No le he dado No le he dado La espada se ha quedado clavada A medio palmo de su cara Que tiene un campo de fuerza a su alrededor Vale vamos a aprovechar aquí Que tenemos a todos súper cerquita Todavía tengo La vida intacta Estoy Solteo y entero Oh no ha estado nada mal No ha estado nada mal Nada mal Ah se ha quedado clavada en lo del equipaje Ah mira nada Señora no me toque No me toque No tiene derecho a tocarme Ah referencia a los impsons chicos Hostia este tío está duro mira 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 el jabón el archienemigo el archienemigo de mucha gente el jabón vale esta parte de aquí la tenemos controlada no hemos perdido demasiada vida tomate está potente tengo un trozo de carne señora y estoy dispuesto a usarlo estoy dispuesto a usarlo el trozo de carne es cosa mía o la ha aniquilado el cráneo el trozo de carne está potente al barranco me lo he tirado al barranco la llave la silla la silla inglesa ha muerto ha muertos todos ha muerto está muerto vale aquí tenemos además un montón tenemos un montonazo de martillos chaval la vida no hace falta que recupere ahora estamos bastante vamos a acabar ahora con estos de aquí porque no se cae el barranco se me acabaron las armas se me acabaron las armas en serio puedo coger la pesa a través de la pared porque se me ha quedado ahí esto se puede utilizar hostia que tengo que coger las pesas son de la aliexpress las pesas de la aliexpress están muertos todos todos muertos y se les pego desde aquí vale vienen todos esa que esa no se la esperaban y ahora que ahora les puedo malonazo en la cara porque no dura no dura nada las pesas no dura nada las pesas me ha pegado me ha pegado me ha pegado vale vale recuperamos vida ya o que o que bueno acabo con estos ahora que tengo aquí alguna ermita su puta madre menos mal ese está vivo señor señor vale esos están muertos vamos a recuperar vida ay todavía me queda más de recuperación vale vamos a empezar aquí aquí ya se lía por cierto voy a tener el berserk oh berserk berserk mira tiene que haber pillado más no más cerca corre 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 aquí 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 se me va a acabar ya no estoy eh cuchillo cuchillo a la yugula a la yugula eh ¿de dónde viene? pues porque me ha dado por medio atrás que si no que si no nada este es uno de los de mantenimiento que se ha quedado por ahí buenísimo eh hostia esperate que esa Karen lleva un cuchillo esa Karen está potente oh deme su cuchillo gracias esa esa se ha muerto a posteriori madre mía el apuñalador del metro me llama ah el apuñalador del metro casa va el shockwave si me pongo al lado de una ventana o los atraigo ahí los puedo tirar a todos abajo hostia mira 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 el cocinero me está mirando raro el señor le estoy tirando cosas a la nuca responda 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 pelea de comida pelea de comida pelea de vasos de cristal en el ariugular oh eh se ha venido muy directo a ver queda queda material bueno arriba tengo 400.000 martillos eso sí eso sí la bala esta del chulo powers esta esta potente esta esta potente madre mía como me mira el cocinero como me mira el cocinero en plan de ha tirado usted comida al suelo no es lo que parece hostia esperte que quedan todos estos aquí vale tengo el berseco otra vez vale se me ha roto eso berseco madre mía reventando cabezas en el metro oleada de violencia en el metro como me pongo a cantar como el vídeo este que sale el tío ese tocando no tocando la guitarra que no se pone a dar cabezazos en la pared haciendo la percusión ahí pues eso si la lías tomate bandeja vale cuchillo ese llevaba cuchillito ahora huyes acabo de tirar la cabeza cuando les arrancas la mano se quedan mirando en plan de y mi mano juraría que aquí sé que tengo mala memoria pero juraría juraría que aquí tenía una mano tomate tomate aniquila un vasito de agua señor hidrátese 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 he dicho me ha pegado vale vamos a recuperar vida que recupera más o menos justo lo que me falta y todavía hay más vida buenísimo buenísimo no es de otros juegos por favor gracias no es más del chaca mira que me he quedado ahí atrapado solo quedan nueve tengo un trozo de pollo es cosa mira el cocinero chaval mira el cocinero viendo como le como le parto la nuca a alguien con un trozo de pollo eh que pasa cocinero eh que de que espérate que vienen todos los cocineros son una piña los cocineros son una piña espera un momento arriba tengo armas vamos a hacer un pequeño viaje táctico que aquí tenemos un montón de palancas mira mira la super maza chaval conforme suban por aquí mucha super maza pero tres super mazazos en la cara no detectan que estoy madre mía no detectan o sea no pueden llegar hasta mí la navegación que tienen los personajes ellos van como si no detectaran la altura acaban de desaparecer desaparecen como que spawnean abajo otra vez o algo así madrita sea pelea muerta cuchillo si se me quedan con la altura vale quedan dos enemigos que son vale quedan los dos pilotos bueno los conductores los treneros quedan los dos treneros que ah no tengo el shockwave aquí hay se caerán por la ventana aquí está el el cuchillaco vengan a mí vengan a mí vengan a mí eso me aparecía en la voz de Rai Karr del Elden Ring chugadar chugadar no ha muerto ha muerto próxima parada patada en tu cara eh no no ha muerto le hago el el shockwave ah ahora sí que ha muerto que dices que tenía una pistola tenía una pistola y no la he utilizado no la he utilizado en todo el momento todo el rato victoria victoria pues nada nos hemos pasado un par de mapitas aquí es que estoy dentro de lo del equipaje estoy dentro de la zona de maletas de equipaje bueno el primer mapa al medieval que era justo lo que yo quería centrar el vídeo parece que ha sido más cortito lo que esperaba pero el tren la verdad es que me ha gustado bastante sobre todo con el andén este móvil ha estado potente así que nada chicos si os ha gustado y queréis más Paint the Town Red dadle a like suscribiros para no perder los futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah